Hasta el 30 de diciembre tiene en plazo los mecánicos y comerciantes del sector El Caracol en inmediaciones de la terminal del norte para entregar los contenedores al EDU. La empresa de desarrollo urbano explicó que compensará económicamente a los afectados. La decisión de sacar del sector El Caracol a los 22 mecánicos y comerciantes que fueron reubicados en esa zona hace cuatro años tras salir del barrio Naranjal obedece, según la EDU, a que no se cumplieron los objetivos de crear un clúster de mecánica. Hoy, solo dos del total de arrendatarios pagaron en el último año sus obligaciones económicas. No se trata de un desalojo, se trata simplemente de la entrega de un inmueble arrendado que se les avisó más o menos desde junio de este año. Los mecánicos, por su parte, creen que la situación es así y ven incierto su futuro laboral. Supuestamente aquí era un plan parcial y esperando a dónde es que nos van a instalar para trabajar. La EDU explica que el traslado hacia El Caracol era una estrategia temporal que no implicaba la reubicación. Se les va a dar un incentivo económico para que se puedan trasladar. La EDU espera que 12 de los 22 mecánicos puedan ejercer sus trabajos y actividades en el nuevo centro de oficios que se construirá en Naranjal y estaría terminado en 2019. ¡Gracias!